Ministro, aquí en el departamento de San Martín, específicamente en el hospital Perrupato, hablando de este plan de salud, dándolo a conocer, ¿qué expectativas se tienen ya que vienen recorriendo la provincia desde hace ya un largo tiempo? Bueno, muy buenos días. Exactamente, estamos recorriendo la provincia contando algunas de las ideas del plan de salud. Nosotros identificábamos que uno de los principales problemas que tiene el sistema de salud es que no podemos sostener las políticas en distintos ciclos de gobierno. Entonces nos propusimos generar un plan con ideas concretas, someterlas a debate, discutirlas, enriquecerlas y tratar de hacer un consenso social entre los distintos espacios políticos y con la sociedad civil y las instituciones interesadas para poder sostener esa política de gobierno durante varios años y lograr transformar el sistema de salud. Lo estamos haciendo con muchísima apertura para recibir propuestas y la verdad es que el resultado está siendo muy bueno. Hemos logrado en los diferentes departamentos donde hemos ido, ir mejorando algunas de las ideas y de las propuestas y muy buena recepción en la gente. Así que estamos contentos, esperamos que hoy sea una jornada también fructífera en ese sentido. ¿Cuándo se habla del plan específicamente, qué habría que destacar del mismo? ¿Qué viene a modificar de lo anterior a futuro? Bueno, es un plan muy amplio. Abarca tanto desde el recurso humano, de cómo vamos a mejorar la política de recurso humano dentro del Ministerio. Recordemos que nosotros prestamos un servicio, así que lo fundamental para el sistema de salud es su recurso humano. Así que hay muchísimas líneas enfocadas al recurso humano, también líneas a cómo vamos a implementar la transformación digital dentro del sistema de salud. Hay líneas específicas para mejorar la eficiencia y políticas concretas para mejorar la eficiencia dentro del sistema, para avanzar sobre mejorar la calidad de cómo vamos a reestructurar el servicio coordinado de emergencia. Hay líneas específicas para salud mental, que es una problemática en los últimos años que ha ido creciendo mucho. Con lo cual es muy abarcativo el plan y pretende reformar casi todas las áreas del Ministerio de Salud. Ya hay dos leyes aprobadas con media sanción. Esto de una serie de propuestas que se ha logrado, por lo menos, implementar a corto plazo. Sí, ya hemos presentado formalmente más de 12 leyes en la legislatura. Dos de ellas, que fueron las primeras que presentamos, que son las que establecen a la salud como una política de Estado y genera la mesa de diálogo con el sector privado y los financiadores, ya fueron aprobadas, fueron aprobadas por unanimidad. Yo creo que ese es uno de los principales éxitos del programa, 36 con cero abstenciones y cero votos negativos. Eso es muy bueno porque quiere decir que nos estamos poniendo de acuerdo como sociedad. La semana que viene se van a tratar cinco proyectos más que ya hemos presentado y todos los lunes y los miércoles vamos y presentamos dos o tres proyectos en cada jornada y nos quedamos en la legislatura recibiendo aportes, críticas, mejoras, propuestas para cada una de esas leyes. Esas mejoras de la zona este y de cada una de las regiones seguramente se las llevan desde este tipo de reuniones. Totalmente, nos las llevamos a este tipo de reuniones. Después profundizamos a veces con reuniones específicas para algunas temáticas y luego las incorporamos tanto al plan como a las leyes si se necesita modificar.